Buenas tardes, a los dos de mañana. Sí, la verdad es que muy buenas tardes. No, ¿lo ves? Nunca lo es. Joder, macho. ¿Cómo tardan en encontrar mi balón mis jugadores? Puto hand me cae, niña. Dios, que pase. Puto Benzema, tío, que asco. Ya pase más paquetón. No me entero yo que te metes con cariño. Joder, y me la paras con la espalda de un defensor. Dios. Como Juanfran, ¿no? Sí, Juanfran. Hasta que yo llevo un set de mierda, tío. Una pantalda. Y me dan el palo ahora, ¿oíste? Tócate los cojones. No, es que no me puedo hacer con la espalda. Es que no me puedo hacer con la espalda. Ah, venga. ¿Hoy visto el partido del Atlético? No, no, no. No, 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 no. Lo metí un puto baño. Un puto baño desde la primera mitad ya que iba perdiendo el 1. ¿Qué? El Atlético. Que iba al Valladolid. Sí. ¿Al Valladolid allí? No, no, el Atlético. Una paliza impresionante. No salía el Valladolid del área, en todo el partido, no salió Cádiz, luego metió un golazo en el último minuto el Valladolid, pero bueno aparte de eso El primero, que fue el que aguantó hasta el minuto 60 y luego un golazo que metió al final del partido, pero bueno no me había parado ya Un clásico Pero se puede 5 o así el Valladolid No querían, si no querían hacerle falta para tarjeto así y se fue por el medio de todos, como Messi El Valdet Ramat Arrancó Y me metió un golazo Vamos 3-3 Vamos 3-3 Que me lo manezco yo, joder Que me lo manezco yo, joder Joder Puto isco Tío A veces es más Lento macho Pero puto son tío, me cago en viola Un pavo solo y se la pasa al puto rival Vale, Isco, vale, sigue, estoy haciendo el partido de la puta vida, en verdad la están cagando todos, que bella, hostia, y sale con Heart a tomar por pull, venga, y no llega a salir, le comió el cuarto, eso es falta, pero me cago en viola, otra vez, tío, yo rebotes ninguno, tío, ¿y qué? Vale, fuera de juego, vale, algo bien, Sí, por los estúpidos que tengo aquí en el campo, ¿Vale, hombre, puto clicchí, macho, me en que no coja, Buena, buen, buen, bueno, Isco, buena, gracias a la puntero, Venga, puto regalo, Venga, más suerte no puede tener, Pero todos los putos rebotes, esto es imposible No te lo digo en broma, es que es una puta burrada, tío Y falta mía era Yo empiezo a jugar Bueno, al menos esta vez empiezo las partidas antes de los 10 minutos, ¿te? Oh dios, que lag tiene ese, La banda tanta Un calentamiento perfecto Venga, tío, es que no puede tener más puta, tío, me la quitas de puto rebote, tío No hace nada para quitármela, y yo pido ¡Eh, vamos! ¡Fuera! ¡Qué mejor es una canción! ¡Y me mete! Este estaba visto. Esto estaba visto. Y un gol pero sin puto sentido, ¿sabes? Sin puto sentido Un tiro, si no No me jodas, tío Todo el puto partido dominando Y en el último minuto me mete el 4 Venga Que asco, chaval Pero que asco el partido ¡Fuego! 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 Seguí a ver con él ¿Cómo? No creo que no La banda me ha perdido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Tengo clase de aloe con... No mas... No me sabes, no tuve tiempo para ver nada A mi el fin de semana y me la tuve que chapar hoy y para mañana Salió bien todo A ver que hago el miércoles Son lunes, miércoles y viernes ¿Tú sabes que me gustó? No, no adoro Tune Yay ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Qué puta parada de heart! ¡Cago en viva! ¿Qué puto noob chaval? ¿Solo sabe centrar este pavo? Joder, fuera de juego mi pita ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...de la cinta con el chulo de... ...me veamos... ...que cúbete... ...pero me ca... ...que puta mala suerte este movimiento... ...que puta mala suerte este movimiento... ¡Plof! ¡Puto mirarme! ¡Venga! Y se frena mi jugador pa' que llegue el portero ¡Vamos! Esto es un puto horror de lo demás y tontanía ¡Venga! ¡La que me acaba de parar! ¡Vamos! Esto sí que es la hostia, tío ¡Venga! Y le queda el sol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es flipa! ¡Es flipa! ¡Yos, qué flipo! ¡Vamos! ¡Esto casi asimilante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un calentamiento perfecto! ¡Un calentamiento perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a meterle uno Vamos a meterle uno Vamos a meterle uno Si no, se depende de mi mitad otro juego Si me invitas otro juego otro Si no, se me invitas un botón Si no, se me invitas un botón Si no, se vean Si si me invitas otro juego Si no, se vean Te reacupo Si no, se vean Pequeño Si no, se vean ¡Suscríbete! 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 ¡Párenme imitar! ¡Ah, no! Me voy a jugar nomás. No sé que me voy a coger ahora. Ahí va. Ahora me voy a coger los búsquedos. Sí. No sé que me voy a coger. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!